Jajaja Jajaja Soy Taylor Para el mundo Jaja Yeah Y D.I.C Jaja, se esta grabando verdad Yeah Yo vengo de allá abajo Pero me voy hacia arriba con la fe de Dios Y tu lo sabes madre mía Siempre coincido con mi Dios Por eso no me hace falta una Glock Por eso siempre he bendecido con mi Dios Pero eso no me hace falta una Glock Yeah Una Glock Una Glock Cuidándome de los feos y de los sapos Yo me siento en un ring Como Chapo traficando en Medellín Y los que no creyeron en mi Lo voy a hacer creer en mi Rompiendo este beat Y gracias madre mía porque siempre estas pa mi Eres la única mi reina real Que por mi muestra hasta el mar No como esos amigos y amores falsos Que no me hay ni piedras No lo hago ni por la fama ni el dinero Lo hago por mi madre y mi hijo Por ese chamaquito que llegará lejos Yeah Yeah Llegará lejos Yeah No lo hago ni por la fama ni el dinero Yeah Lo hago por mi reina Mi real Que por mi siempre mueve hasta el mar Yeah Yeah Ey Ni por fama ni dinero Nadie me reclama Y las damas saben que es algo del guero Yo también te lo reitero Y del mundo siempre me apodero Doy lo suficiente siendo un referente Alguien diferente y también elocuente No algún delincuente Delinque mi mente Tu si estas presente Fuck you al presidente Lo mio si que es bueno en todo aspecto Por eso entreno pa tener dialecto Soy un san supremo y tengo un buen concepto Para que entiendas que eres la leyenda Esto es lo que muestro Yo soy maestro Te soy honesto Yo soy muy resto También divido Desapercibido Se quedan los testigos El resto Ey Casi se me va la rima Pero no hay problema Yo estoy en la tarima Te voy a preguntar que opinas Si se trata de interactuar Hay que lastimar encima Y si maneras de rapear O mil maneras de morirse que existen Se trata de interactuar Pero al poder dialogar conmigo Amigo tu ya perdiste El business Y el dinero Es lo que yo quiero Pero pa lo mio Se que yo si acepto el desafio Ey Me hablan prechos frios Y pa mi yo los creo Ey En líos yo nunca me meto Yo también te someto Ey Si se trata de lírica No te faltaría respeto Y de manera explicita Yo ese salido del gueto Yo estoy seguro De que pienso en mi futuro Por eso te lo estructuro Y por eso soy MC Saludos pa mi causa Tyler Ya que sale el feed Y el mañana se va pa Brasil Le espera Una nueva era Ey Seba te rapea Pero el busca su carrera Me sobran las ideas Demostrando actitud El se va para Brasil Y lo esperamos en Perú Para que sepas Que Seba si discrepa Lo bueno es que Minero Llegará Y cumplirá sus metas Tu no te entrometas Que el esta con lo real No fecas Defeca Lo mio Ey El desvarío si respeta Se que yo si tengo letras En realidad Me he metido a dos anfetas